Dime para qué quieres algo en serio, no entiendo Mi mente ya no está en ese escenario, no, no, solo llamo cuando quiero Sería mejor que dejes el misterio, solo nuestros pasajeros Yo todos los días no me puedo decir enamorar, tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la vida es irónica, ya tú sabes lo que quiero hoy Dime para qué quieres algo en serio Mi mente ya no está en ese escenario, no, no, solo llamo cuando quiero Sería mejor que dejes el misterio, solo nuestros pasajeros Oye, no te das cuenta lo bien que podemos estar en una relación abierta sin tener que estar Dándonos explicaciones, ni poniendo condiciones, tienes que aprender a controlar tus emociones Es que si me gustas pues claro, eso es obvio No significa que yo quiera ser tu novio, aunque la paso de maravilla cuando estoy contigo Pero, sabes muy bien como son las cosas conmigo Amigos con privilegios y sin compromisos, nada serio, nada es el misterio Sé el sentimiento que lo nuestro pasajero, desde el día primero te dije lo que sabes Yo no lo que quiero decir enamorar, tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la vida es irónica, ya tú sabes lo que quiero hoy Dime para qué, que me salgo en serio Si yo no Mi mente ya no está en ese escenario Dime para qué, que me salgo en serio Si yo no Mi mente ya no está en ese escenario Tan fácil como saber que nunca va a ser Tan sencillo como entender que no va a suceder Que tan difícil se te hace poder comprender Dime que nada más una amistad podemos tener Las cosas no son ni serán como tú quieres Si quieres yo mejor me alejo, dime que tú quieres Que tú quieres Paremos de vernos y de llamarnos Y nunca más volvamos a tocarnos Yo no sé, dime tú, tú eres la que decide Yo no puedo cumplir de lo que tú me pides Creo que es mejor que esto aquí se acabe Oye, y la razón muy bien la sabes Tienes que aprender una cosa El corazón y la mente son dos causas Totalmente diferentes, así es la cosa El presente, eso es tu mente más que otra cosa Tienes que entender una cosa El corazón y la mente son dos causas Totalmente diferentes, así es la cosa El presente, eso es tu mente más que otra cosa Yo te lo dije, no te puedes enamorar Tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la vida es idónea Ya tú sabes lo que quiero Y me parece que tienes algo en serio Si yo no, mi mente ya no está en el escenario Solo le llamo cuando quiero Seriamente te decís mi querido Sabe lo que yo quiero, man No te confunda Tú sabes BG21+, Jory Boy Uase La maquinaria Pese que Nel flow The flow is bad Gracias por ver el video.